México es un país con una gran riqueza natural y cultural, que asombra a propios y extraños. Su historia es fascinante, por lo que los mexicanos podemos sentirnos orgullosos. Muestra de ello, somos el país americano con mayor patrimonio cultural de la humanidad reconocido. Dicho de otra forma, México es líder en materia cultural. Sin embargo, falta mucho por hacer, investigar y se debe aprovechar esta riqueza para lograr proyectos que generen un desarrollo económico e impulsen la creación de empleos. En el año 2010, se celebran 200 años del inicio del movimiento insurgente y 100 años del inicio de la Revolución Mexicana. En ese contexto, hemos decidido realizar una obra digital, Istormex, que muestra en especial a las nuevas generaciones cómo se ha construido México, para que vean sus diferentes fases históricas, se analicen sus cambios territoriales y sus continuidades culturales. Los jóvenes se asombrarán al ver cómo sus localidades albergan monumentos y tradiciones de diferentes siglos.